Vamos a tirar varias cosas, por ejemplo, escuchá, Fer, te quiero decir algo, va a haber musicales, va a haber musicales, o sea, cantantes musicales que va a imitar ahí Milton, y va a haber otros, por ejemplo, presente la gente acá pregunta si va a estar, por ejemplo, algún relato de Mariano Kloss. Claramente, claramente ahí estaremos, ahí estaremos porque será un buen momento el 20 de septiembre, a las 22 ahí en Rodríguez Peña 400, el Teatro Buenos Aires, casi Calle Corrientes, te diría, Calle Corrientes para ser exactos. Ahí es Mariano Kloss, sí, es justo, casi en la esquina prácticamente, la esquina de Corrientes y Rodríguez. Exactamente, ¿va Benzema al show? Va Benzema, va Musiala, va Sacanito, van todos, van todos al show. Bueno, ¿cómo sería un Benzema con relato de Kloss comprando la entrada para el espectáculo? No Benzema, digamos, ¿cómo sería un Kloss relatando la compra de Benzema del espectáculo nuestro? Señoras, señores, se viene Vinicius, Vinicius con Benzema, ahí está que dirá Benzema comprando la entrada, Benzema, el 20 de septiembre a las 22 en el Teatro Buenos Aires, Benzemaaaaaa. ¡Ah, ah, ah! Estoy cansado. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, Benzema! Compró la entrada para el 20 de septiembre, para ver a Ferender y a Milton Re. Y ustedes también, chicos, pueden comprar la entrada, se meten en Platea.net, pueden ir ahora, mientras están viendo en vivo, meten en Platea.net la palabra Ferender o Milton Re, y ahí aparece nuestro espectáculo Serender y Milton Rey por primera vez juntos esperemos que sea la primera de varias así que los esperamos el 20 de septiembre ahí en el Teatro Buenos Aires ahí Milton te cuento que la gente me preguntaba mi edad y eso lo voy a develar en el espectáculo porque yo siempre digo que el pelado el pelado confunde, tiene esta virtud el pelado confunde vos no sabes si tengo 30 o tengo 80 no sabes si tengo buena onda o te doy lástima no sabes si llevarme un boliche o un cementerio pero voy a aclarar algo te lo voy a adelantar el pelado no pierde el pelo no se le cae el pelo es como la Argentina tiene mal distribuida la riqueza se nos redistribuye yo todos los pelos que no tengo en la cabeza los tengo en el culo el pelado es atemporal claro y tenemos distintos tipos de pelados el pelado que se corre el pelito acá al costado que no quiere asumir y que se cubre y le queda como un cuello y barba viste acá arriba viste que muchas veces le suena por marcar el pago cuando está parando la mechina viste que se pone la pelita acá como que le queda ahí como que se nota carne, pelo carne, pelo carne, pelo carne, pelo carne, pelo, pelo como que tiene ahí también le gusta la pelota a la peli son varias capas pero bueno podemos adorni me preguntaron si va a ir al show adorni me preguntaron si va a ir al show adorni ojo que adorni ninguneó al Diego que pasó con adorni va a ningunear si le preguntamos adorni podría hay muchos susceptibles que dice que yo lo ninguneo a Diego nada que ver nada más lejos de ningunear a Diego simplemente hice una reseña por varios zurdos por el día de zurdo si y más próximo estaba Gustavo Cerati pero no lo puse a Diego porque bueno se me pasó puede pasar o sea siempre fui fan de Maradona lo vi en la cancha lo vi jugar hay gente que tuvo el placer como yo de ver a Maradona en cancha y ver a Messi también pero adorni eso fue se le pasó de verdad o fue por algún motivo en especial no te kiki yo todos los días tomo lágrimas de zurdos perdón de vamos te kiki rebaja esos arroz los platos de arroz que te meten de perdón de kurdos no de kurdos hay mucha gente kurda que vamos a ver que dice claro si vos tomas lágrimas de zurdo no no yo no la verdad en ese sentido no pero bueno 20 de septiembre nos vamos a ver seguramente habrá no más medidas del presidente Javier Milley yo también tendré mis medidas no serán 60 90 60 pero por lo menos vamos a tomar medidas ahí en el show mi medida ahí abajo porque yo estoy circuncidado entonces no creo que que sea necesario adorni usted una pregunta más para adorni gusta aunque usted está reconociendo que se olvidó si nosotros mencionamos humoristas van a inmunear a nosotros dos que vamos a hacer el show o nos va a tener en cuenta Milton re diferente no 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 creo que calle corrientes tenés espectáculos como Tutsi tenés espectáculos como Esperando la Carrosa tenés espectáculos como Jardines Salvajes con Carlos Portaluppi digo hay muchos teatros el ópera el astral el astros por ahí me estoy olvidando de alguno más está bien está bien pero bueno volvemos a decir adorni y todos los personajes que van a estar porque va a haber un montón digamos podemos adelantar por ejemplo por ejemplo para la gente que no entiende Fantino le puede explicar a la gente de nuevo la fecha como sacar las entradas como para alguien o sea para que tienda pero pará pará yo te digo la verdad voy a viajar de Santa Fe para poder verlos a ustedes dos chicos y la verdad que estoy medio preocupado si voy a llegar o no viste o sea es el 20 de septiembre 2230 en el Teatro Buenos Aires es corriente es casi Rodríguez Peña pero la dirección figura Rodríguez Peña 411 o sea vos podés pará pará vos me estás diciendo que podés sacar tu entrada ahora mismo por Platea.net poniendo Ferender o Milton Re Paz sacás tu entrada y ya tenés tu entrada con código QR para ver el show de Ferender y Milton Re el 20 de septiembre a las 22.30 horas en el Teatro Buenos Aires o sea explícamelo como si fuese mi tía Norma que está en Balneario de Claromeco despinando una corvina negra o sea te lo explico por favor te lo explico para la tía Norma que está despinando la corvina negra tía Norma Teatro Buenos Aires es teatro que queda en Rodríguez Peña pero es a pasitos por viento para, 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 para es el Teatro Buenos Aires 20 de septiembre 20 de septiembre 22.30 horas te metes en Platea.net plateanet.com o entras por Platea.net en tu teléfono buscas o Ferender o Milton Re o los dos juntos y te va a aparecer ahí cuando apareces el único espectáculo que están haciendo los dos le sacás ponés comprar entrada creo si no me equivoco no sé si está servido 12.000 pesos vos compras la entrada y ya te llega un mail o sea exacto te llega un mail y con ese mail te presentás yo estoy descalza yo te digo la verdad quisiera quisiera tener tiempo como para para ir a ver el show cool está el mismo cool va a venir si, si, si me encantaría me encantaría estaría buenísimo ir con el pelotruf ¿no? ¿por qué no por qué no nos vamos del observador nos vamos a al Teatro Buenos Aires quieren foto dicen por eso si va a haber foto va a haber foto después de las funciones estos pibes salen por la puerta principal porque no son Martín Bocci ni son Cacho Garay ni no son Cacho Buenaventura por ejemplo a ver voy a ir con el pelotruf a mi me está bien el pelotruf porque es de mi grupo es de mi grupo son todos los pelotruf nos seguimos tenemos como igual a ver como para que tengas apoyo moral Fer si por eso me lo llevas como para que estés en la esposa moral es claro estamos bien yo la verdad que me encantaría si me encantaría poder ir el 20 de septiembre si vamos porque me gusta lo que hacé me gusta lo que hacé si gracias te tenés que venir a nación más para empezar a reírse un poco la gente si trebuch te voy a le vamos a contar a la gente nos vamos a hacer un saludo de pelados en vivo nos voy a explicar en vivo cuando estemos ahí en el teatro como es un saludo entre pelados si 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 la gente no sabe pero los pelados nos apoyamos las peladas no lo malinterpreten no no lo malinterpreten porque no piensa toda la gente ¿viste? el poder no se cansa te quique muy apoyamos las peladas y nos transmitimos sabiduría conocimiento chiste no lo malinterpreten no lo malinterpreten va recorriendo te quique si trebuch lo tenés por ahí en la parte deportiva ¿por qué le estás pidiendo si va a ir a Saro? es bastante polémico yo lo que quiero decir es que el 20 de septiembre 22.30 horas vamos en el teatro buenos aires Ferender Milton Rey esto lo auspicia One Xbet Ruggeri se cree que es ejemplo vamos te quique se cree que es ejemplo te quique el show de Ferender y Milton Rey nada más alejado de Ruggeri que el show de Ferender y Milton Rey el 20 de septiembre nada más alejado pero Ruggeri ¿qué pasa con Ruggeri? hay quilombo con Ruggeri y no sé qué tiene en la cabeza este chico esta mal está mal se ve que que no sé se junta con Duca que Duca parece parece comida caballo pobre a paja y agua es una cosa impresionante es increíble yo le quiero decir a la gente le quiero contar a la gente todo esto que ustedes están viendo acá las personas que están conectadas todo esto y mucho más lo vamos a tener en el teatro así que de alguna manera vamos a ir haciendo vivos pero queremos que se copen ustedes pasen la bola le cuenten llamen a sus amigos sus familiares che Milton Rey y Ferender juntos por ahí algunos nos siguen a los dos unos te siguen a vos otros a mí en este momento te están conociendo a vos y otros me están conociendo a mí este es el momento para empezar es el momento para empezar a seguirlos a los dos arriba dice morosas coloradas pelirrojas todas todas tienes que ir el 20 de septiembre ahí al teatro buenos aires y como broche de oro de este vivo como broche de oro de este vivo Messi que ahora todavía no está jugando y está todavía medio lesionado viene al show Lionel Messi o si con Antonella con los chicos con quien viene vamos a ver vamos a ver si si puede con los nenes con los chicos y con Antonella con la familia gracias Rodolfo que va a ir con la familia también así que capaz que que nos ocupamos compramos la entrada viste vamos y vamos 50 y 50 porque está cara para vos que pasa estás mal de guita el lío que no llegas con la guita ahora que no estoy laburando se hace difícil a fin de mes pero bueno fijate que somos campeón del mundo y somos campeón de américa uno tiene que acordarse siempre de eso cuando vos vas a pagar la cuenta del restaurante cuando vos vas a pagar el chino y te cobras 15 lucas 2 rollos de 4 de papel higiénico y bueno somos campeón del mundo ese es el momento donde todo te tiene que chupar un huevo acordate la palabra de Leo Messi voy al teatro a comprar la entrada para Feretner y Wilson Rey el 20 de septiembre del Teatro Buenos Aires ¿cuánto sale? 12 lucas 12 lucas boludo hoy te vas a comer un combo McDonald's sale de 12 lucas o sea que dejá de ir a comer a McDonald's y venite al teatro y te vas a cagar de risa una hora y pico seguido con nosotros por eso mismo aquí al teatro el 20 de septiembre el Teatro Buenos Aires gracias gracias a Leo por venir te vamos a estar esperando te dejamos sacarte fotos con nosotros también yo te dejazo que grande está más cara la hamburguesa es una cosa por eso por eso te digo boludo no sé cuánto está en Miami cuánto está el combo no Miami me parece está más caro también está más caro no se no se puede no se puede vivir así la verdad que yo a los nenes los tengo cortitos ¿qué le está dando de comer a los nenes? no no vivo con salchichas poco de fibra está bien y la salchicha bueno si no no compres lo que te recomiendo si das hamburguesa no sé si hay supermercado día de eso voy a hablar yo en el show no compres de las hamburguesas porque son las rueditas del changuito que yo no le ando la venden como hamburguesa o podés jugar al tejo pero la hamburguesita es la hamburguesita del laburante viste alguien humilde de barrio claro vos comes esa Beto total total no tengo mi duda con la opi sobre todo con la leche opi escuchá la di vuelta esto lo digo muchas veces en el show es un adelanto di vuelta decía 60% a base de leche y el resto ¿qué? leche de quién? del cajero no sabemos ¿no? no puede ser una leche pauterizada de sojita viste o de almendrita ahora se quedará claro en los en los cafecitos de de Villacrespo caballito tequiqui mol vámonos para la casa tequiqui viste si me gustó el tenis y le ponen leche de soja leche de almendra incluso también de aceitán vamos tequiqui rebaja esos arros los platos de arros que te metes Beto a vos te gusta mucho el humor ¿recomendás este espectáculo? vamos total dos talentos impresionantes como Fernandito Ender que está ahí con Laurita claro todas las noches en tu canal Beto exactamente en este canal 9 que es impresionante y bueno Milton Enrique el talento que lo tuvimos hasta enero claro en Bendita no nos para ay no yo no puedo aquí le veo una poesera fuerte hermoso show y la última opinión que quiero ya lo tengo a Messi y con este creo que cerramos un tipo que hoy es muy querido en la televisión y que su opinión genera así como credibilidad que es Barassi Barassi como ve el espectáculo un tipo que viene del palo del humor bueno yo tengo la verdad pienso que el 20 de septiembre a las 22.30 los dos ahí subidos arriba al escenario se me paran las tetas o sea me pongo contento o sea me pongo feliz me pongo bárbaro me pongo chocho no sé estoy pensando que puede estar muy sólido esa función porque no me gusta esa palabra sólido sólido o sea tiene que estar sólido porque la gente tiene que ir y la verdad que me parece que la gente va a acompañar si este gordo acompaña imagínate pongo todo mi amor en peso o sea todo mi peso en amor como quieras decirlo o la viceversa y después de ahí nos vamos a comer una entraña con papas que me encanta o sea hay que coronarlo con una fruticia con crema o sea o un tirabisú siempre pensando en comida Darío siempre pensando en comida Darío escúchame Milton ahí pregunta esto es un desafío calculo yo de acá a futuro acá dice Milton imita a Ferender ojo porque puede venir la imitación más adelante todo puede ser Ariel Escaglione saludos a Rosario vamos a ver cuando cuando se puede ir pero todo se puede hoy por hoy así que no descartes todo se puede chicos esto ha sido un ratito vamos a ir haciendo cada tanto algún vivo lo que sí les pido que nos hagan la gamba que promocionen nuestro show que saquen las entradas repito por enésima vez Teatro de Buenos Aires 20 de septiembre 22 30 horas esto cae 10 días hay gente que se sumó recién toda la información está en cualquiera de los dos perfiles tanto en el de Fer como en el mío así que bueno dice ¿cómo es la suma de peso más amor? soltero viviendo con la vieja es que está muy bien está muy bien está muy bien pero acá dicen invitados cuando quieran a momentos únicos perfecto un abrazo grande y ahí Meraki Meraki Stand-Up manda salud si vienen a Rosario hay asado hay varios que están mirando todos estos personajes mucho más más stand-up más humor más una parte interactiva con el público donde ustedes van a participar y van a ser parte del espectáculo no por subir sino por el que quiera ahí ser parte va a tener la posibilidad de hacerlo ¿no? nadie va a estar obligado a nada pero los invitamos nuevamente saquen las entradas en Platea.net Ferender o Milton Re escriben ahí en el buscador y ahí sacan las entradas y los esperamos y promocionen y si están escuchando en otras localidades que no son de Capital pero viste Milton que muchas veces la gente dice che ¿qué hacemos el viernes a la noche? estamos en Pilar estamos en Escobar estamos no sé en Torcuato estamos en Quilme vamos para Capital es un buen plan así que ya saben ahora a cargo de quién va a estar dice Nico me parece que los dos vamos a estar arriba claro no sé si fue una pregunta capciosa como diciendo bueno va a ser una mierda el espectáculo no sé Nico venía a ver igual tu pregunta no sé si tiene mala lección o no Nico pero yo tengo mucha información apareció Ventura así que me parece que debería preguntar otras cosas vos tenés información de Nico tengo información de Nico y todos los que entren a preguntar cosas así así que yo no miento yo tengo más código que el chino que vas a comprar vos Ferender mirá lo que te digo tenés más código que el pelado que se tira el pelo acá el todio de barra bueno chicos nada un placer un placer como siempre bueno Milton un placer compartir ya saben tiene la info 20 de septiembre lo repetimos 300 veces vayan a nuestros perfiles privados y ahí le pasamos directamente el link para comprar si alguno es medio pelotudón que dice no no yo busqué un placer en internet y no los encontré me pide el link y se lo pasamos por privado nos vemos nos vemos a todos un abrazo para todos el 20 de septiembre vamos con todo vamos con todo por el humor siempre chau chicos buen fin de semana para todos Milton un abrazo grande chau buen fin de chau si me gustó el tenis